¿Qué tal, qué tal, people? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que es un placer compartir estos grandes y exclusivos momentazos con vosotros y con vosotras. Vamos a tocar un tema especialmente complicado, sensible, incluso podríamos etiquetarlo de desagradable, porque hablaremos de insultos, desprecios, depresiones y no es agradable hablar de estas cuestiones en un canal de deporte que intenta ser positivo, alegre, generar buenas energías. Pero lo que está pasando es que desde hace algunos años los deportistas han roto ciertas barreras que antes, antes estaban ahí muy presentes y que evitaban que nosotros, el gran público, conociésemos sus sufrimientos, ese lado oscuro, esas sombras que hay en sus trayectorias deportivas. Pero esto ya pertenece al pasado en la mayoría de casos, porque ahora los deportistas abren las puertas de par en par y prácticamente lo conocemos todo. Lo bueno, lo malo y lo que está por ahí en medio. Una de estas deportistas es Naomi Osaka, de la cual hemos hablado aquí en Planeta Deporte en numerosas ocasiones. Ella ha hablado abiertamente de sus depresiones, de los momentos, sus momentos bajísimos, como en Francia, ¿os acordáis? En aquella rueda de prensa. Han pasado muchas cosas alrededor de la tenista que en su momento alcanzó el número uno y que a día de hoy está más cerca del 100, está cerquita de la posición 100 en el ranking de la WTA, que no de la posición primera ni del top 10. Está cerca de alrededor del número 80. ¿Qué ha pasado con Naomi Osaka recientemente? Pues que hemos visto otro episodio difícil de explicar. Yo creo que no es consecuencia de ninguna depresión, o sí, no lo sé, o que puede estar relacionado más de cerca, más de lejos, no soy experto. Pero Naomi Osaka cayó eliminada en Indian Wells, en el torneo de Estados Unidos, en segunda ronda, ante la tenista rusa Verónica Kudermetova, un partido que acabó 6-0, 6-4. Y Naomi Osaka, al principio del partido, escuchó desde la grada como un impresentable, un indeseable. Le hacía un comentario desagradable, un comentario que, no sé si es un insulto o es una estupidez, pero le dijo Naomi apestas. Es una expresión traducida del inglés, pero que no es así tampoco, es como una expresión desagradable en Estados Unidos, que, bueno, en el deporte se escucha, también en la vida social, pero que realmente es una expresión tan común, tan, tan, tan común, tan común que lo que vimos de Naomi Osaka a muchos nos deja un poquito en fuera de juego, sorprendidos. Y es que Naomi Osaka, tras escuchar a esta persona, por ser respetuoso, se paró y fue a hablar con la juez de línea, le pidió que expulsara a la persona que había gritado eso. Evidentemente, la juez de línea no sabía quién había sido y, como no se pudo identificar a este personaje, pues el partido tenía que continuar. Naomi Osaka, pues, afectadísima, en un momento se sentó, empezó a llorar, se secaba las lágrimas y perdió el primer set 6-0, ni lo disputó, ni compitió y perdió el segundo 6-4. El público la ayudó, la apoyó, intentó animarla, enviarle energías, no había manera, lo intentó en el segundo set, pero esta versión de Naomi Osaka, la que estamos viendo en los últimos tiempos, no es aquella tenista que parecía que se iba a comer el mundo, la que ganaba Grand Slams, es que no es la misma tenista, es otra. Parece que la cabeza no la tiene centrada en el tenis y por eso su ranking es el que es en la actualidad. Ahora bien, voy a trasladaros, a compartir un pensamiento que no es únicamente mío, creo que mucha gente, muchísima gente que sigue el deporte en general, el tenis, el básquet, el fútbol, cualquier deporte coincide y es que ¿no nos estamos pasando ya comprendiendo tantas cosas que son habituales en nuestras vidas? Me explico, está mal lo que le dijo este personaje a Naomi Osaka, está mal, no se puede faltar respeto a nadie, no se puede, es de sentido común, es de buena educación, tú no tienes que insultar a nadie, pero también hay que tener en cuenta que eso existe y que nos rodea por todas partes y que no tienes que ser tenista para que alguien te diga algo malo, algo feo, es que no tienes que ser tenista, ni deportista de alto nivel, ni gran estrella mediática, ni bim, ni actor, ni actriz, no, es algo que sucede prácticamente a diario, que lo escuchamos, que lo vemos, quizás no hacia nosotros, pero en nuestro entorno, que vas a ver un partido de fútbol y se dice de todo lo mismo que uno de básquet, y a ver, que a mí, honestamente, honestamente, y haciendo todo el ejercicio de empatía máximo, que lo quiero hacer, porque no quiero que nadie en este momento vaya a pensar que es que no comprendo la gravedad del asunto, si comprendo el asunto, quizás difiero en la gravedad, a mí lo que realmente me sorprende es que una tenista profesional que ya está talludita, que ya lleva años en el circuito y que ha ganado y perdido, y que ya sabe cómo funciona todo este circo, que porque alguien le diga Naomi a besta se ponga a llorar, a mí, a mí me sorprende, yo es que de hecho no lo entiendo, si está relacionado con su depresión, pues entonces esta chica necesita ayuda urgente, y quizás no la está recibiendo, lo desconozco, porque entonces los jugadores de fútbol y los de básquet y los de fútbol americano y todos, cuando alguien les dice algo que no les gusta, lo van a tomar así, o desde la madurez van a comprender que desgraciadamente hay personajes sueltos así por el mundo, y que requiere tiempo y décadas que todo esto ya pase de largo y que ya nadie insulte, porque el insulto seguramente nunca desaparecerá por completo, lo que sí se puede aspirar, una aspiración legítima es que en los eventos deportivos no se insulten ni al rival, ni al jugador de tu equipo que falla, es legítimo desear que el insulto desaparezca, pero también, también es coherente si pensamos que en estos momentos, si un deportista recibe un insulto, ¡pam! así, suelto, no tiene por qué desesperarse, ¿no? Vamos, es mi pensamiento, y esto ya va más, trasciende el deporte, y creo que la sociedad en sí debe empezar a reflexionar, a ver si nos estamos pasando, que las nuevas generaciones no pueden soportar que le digan nada malo, esté bien o esté mal, un insulto o una crítica, a ver si ahora, ni las críticas se van a poder decir, porque no se toman bien, porque la digestión de una crítica puede ser un desastre en algunos casos, yo sinceramente os invito a que veáis el vídeo, hay decenas de vídeos de Naomi Osaka llorando en este partido, y pasándolo mal, sufriendo, sufriendo mucho, pero nadie le ha dicho que no pasa nada, que le han dicho una cosa fea y ya está, que lo que tiene que hacer ella es responder en la rueda de prensa, y decir que eso no se puede hacer, que no está bien, que ella no es capaz, realmente no es capaz, de digerir algo así, algo que vemos todos los días, desgraciadamente, pero lo vemos todos los días en los eventos deportivos, que le dijo Naomi Apestas, traducido del inglés, una persona, algo suelto por ahí, que está mal, que está fatal, que es asqueroso, que sí, que estoy de acuerdo, pero la deportista en este caso no puede, no puede seguir con su tarea, os imagináis todas las personas que cada día en su trabajo, en su ocio, por la calle, alguien les dice algo feo, que no debería suceder, pero sucede, y siguen, y no se ponen a llorar, siguen, siguen, bueno, pues por eso digo que, lo dije ya hace tiempo, en otros vídeos, creo que Naomi Osaka, necesita una buena dosis, de realidad, y de ser consciente, de que, aun teniendo razón, en la mayoría de casos, que estoy convencido, pues, ella tiene que saber cómo funcionan las cosas, y saber superarlas, y listo, y ya está, y si necesita más ayuda, pues que la reciba, pero a mí personalmente, a mí no me dio ninguna lección, con, con, ni las lágrimas, ni hablando con el juez de silla, la juez de silla, a mí personalmente, ninguna lección, porque yo ya sé que eso está mal, y aquí, en Planeta Deporte, lo he dicho a extra saciedad, no hay que insultar a nadie, nunca, cuando se va, a disfrutar de un evento deportivo, nunca, 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 silba, buchea, aplaude, disfruta, pero no insultes, porque es, es que es un sinsentido, si quieres silbar, silba, si quieres abuchear, abuchea, pero, pero no insultes, no, no hace falta, eh, y yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, diría, vaya, lo vamos a dejar aquí, eh, porque, porque el tema yo diría que no da para mucho más, al menos por mi parte, pero por vuestra parte, sí, y espero vuestros, fantásticos comentarios, como siempre, aquí debajo, me despido, gracias, seguiremos en breve, hay, hay, hay temas que hay que tratar, claro, gracias, disfrutar.